Dios, qué colón. Digo, ¿por qué no puedo hacer fotos? ¡Ostras! Es que esto está sin zoom, ¿eh? Dile qué pasa. Hasta ahora, justo está todo... Ah, no está bien, está. ¿Puedes ir? No, no, no. Que se quede aquí, que se quede. Están a 10 metros de los elefantes. Han salido del coche. Están como una puta cabra los... ¿Un cartes? Sí, tú encima llaman. Pero que tiene bebé. Encima lo llaman. Encima están llamando los elefantes. Me ha dicho que tiene que estar de ahí. Mira el elefante, lo que ha dicho. Hacer un vídeo, hacer un vídeo. Sí, estoy haciendo vídeo. Esto va a ser de vídeos de primera. Se va a quedar sin coche, listo. No, nosotros estamos con el motor en marcha y nos vamos en un momento. Nosotros estamos quitando, no te pregunto. Está apuntado, como tenga que subir, arrancar. ¿Puedes quedar? Tengo que hacer pum para atrás. Sí. Ero. Tú no se quede. No se quede. ¡Máritas. Sí. 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 Ya, perfecto. Ya. ¡Touch break! ¿Qué ha dicho? Que tiene un niño, tiene un bebé. Ah, vale, vale. Que vayamos con cuidado, no nos asestemos a los alfantes. Están con su bebé, ¿eh? Mira la foto. Mírala, mira los colmillos. Mira. Ay, que se me ha olvidado. No, a comer. Ah, vale. Oye, hasta la mano, tiene un palo. Es que si no, por ahí quieto. Ya, pero... Pero ahora es cuando nos bajamos como los... Sí. Indios. Y luego nos encorren. Ay, es que chiquitín. Es que se está mal porque hay un palo detrás. Lo tengo que agarrar con el picante. Mira que el pequeño... Para, 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 ahora, ahora, ahora la foto. Núria, corre. Ya lo ha hecho. Que se vea un trozo de carretera y todo. Sí, pero no puedo moverme mucho. Puedes intentar mover... Ponerte igual a la derecha o izquierda. Perdona, va, ahora, ahora. No, no, ponte, ponte. Va, pero yo no me puedo poner. Claro que no. Núria, mira aquel pequeñín. Que están todos. Que chulos. Que chulos. Va, me dejo hacer las fotos. Espera, voy a hacer igual pregunta. No, no, no. No, no bobo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.